¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estoy con... ¡Hola, amigos! ¡Ya soy Luz! ¡Muchos besos! ¿Y qué creen? Como pueden ver, tenemos el álbum de Shopkins de Panini. ¿Y qué tienes en la mano, Luz? Tenemos las estampas, una caja de estampas. Ya saben que una no es suficiente y más como es en que soy adicta a pegar estampas. Exactamente. Y para los que nos preguntan, ¿cuánto cuesta cada paquete? Cuesta 9 pesos cada sobrecito. La caja trae 50 sobres, aquí está. Y pues vamos a ver esto nuevo de Shopkins que se ve increíble. Así es, acompáñenos. Y en este juego, amigos, vamos a empezar. Ay, yo quiero abrirlo, quiero verlo, porque se ve bien lindo. Los Shopkins son la ternura andando. Están bien lindos, güey. Yo necesito la fresa. Ay, advierto a todas las repetidas que me salgan con la fresita. Se las va a quedar. Sí. Pero trae algo interesante, ¿qué es esto? El checklist más completo del universo. Está raro, pero pues vamos a ver qué tanto trae el álbum. Vamos, ir de compras con los Shopkins es más divertido que nunca. A ver, ¿qué necesitamos? Una canasta, bolsas para compras o tal vez un carrito. Empieza nuestra aventura y vamos a conocer a todos los Shopkins. Ok. Está muy lindo, muy kawaii los colores que trae. Obviamente los Shopkins son toda ternura. ¡Ay, vean! ¿Algún día van a poder tener las hojas glitter? Yo creo que es lo único que le faltaría a esta. Es el límite al que podría llegar, ¿eh? Creo. Porque si consideramos que algunas estampas ya vienen incluso cromadas, ¡híjole! Estaría de lujo que las hojas sí fueran diamantinosas. Raymond by Coco. Ah, eso está padre. Te vienen los nombres de los personajes que vas a pegar en cada sección. Eso está muy padre porque, digo, así completas más fácil el checklist y estás teniendo una idea de quién estás pegando. Ah, sí. ¿Cuál prefieres? ¿Color el corazoncito que verás al lado del personaje? ¡Oh! Así como para... Ah, aparte este es mi favorito. Ok. Y vamos a ver algo aquí, rápido. Dulces, 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 dulces. Son como secciones. Toda la parte de repostería, ¿no? Ahí está. Todos en la cocina. ¡Fiesta de Halloween! ¡Halloween! Me llama la atención porque, ven, aquí está un dulce muy típico de Halloween. Sí. ¡Ay, mira! ¡Qué rico de comprado! ¡Qué bonito! Y esto se me hace lindo porque son las especiales para diferentes tipos de tarjetas. Así es. Como que se convierten en postales. Les pega uno aquí, las recortamos y ya tenemos una postal súper chula. ¡Qué bonito! Sí, todas están muy, muy lindas. Me encantan los detalles de los banderines. Y son diferentes. Sí. Mira, este es como el de Navidad, de fiesta, de dulce. Están... No se me hubiera ocurrido y es un bonito detalle que Panini está agregando a sus álbumes. Sí. Que sean también más interactivos. No sé cómo decirlo. Que tenga una función más allá del, bueno, lo pegas y ya. O sea, que puedas regalar o compartir tu felicidad de pegar las estampas con alguien más a través de una postal que esta dinámica ya lo habíamos visto en otros álbumes. Justamente. Y es padre. Es bonito. A todos les encantan las selfies. Ok. Vamos a tomar los selfies. No, por favor. Hora de mi martes. Esto es como para la ducha, sí, claro. Sí. Vamos a darnos un baño. Y pues... ¡Los más tiernos! Vamos a empezar. ¿Qué te parece? Sí. Me gusta el tamaño. Es más chiquito porque es más tierno. Este tamaño que a veces sale en los álbumes me encanta. Te toca, Mauricio. ¡Woohoo! Vamos a abrirlo de acá de cabo esto. Se abre más fácil. Ya ven como voy mejorando sin necesitar herramientas en boxpera. Ya dicen que yo soy una amenaza con él. Sí, a veces la veo yo así de... Ya no. Ok. Ah, ahora sí lo vamos a necesitar. Muajajaja. ¿Eso o quieres ser borro de romper la caja? No, la caja está bonita. Soy una ridícula que guarda en la caja. Y las 50 posibilidades. ¿Vas a abrir una parte para que la diversión no acabe tan rápido? Sí. ¿Te parece Marisol? Sí. Vamos a abrir solo estas. ¿Va? Va. ¿Seguro? ¿Es un buen bunche? ¿Seguro? ¿Te atreves? ¿A solo estas? ¿Te atreves? Pues ya que... Ay, qué sufrida es. Vamos a verlas. Porque si, yo soy muy fan. Y Marisol lo sabe. Cuando empiezo a abrir, los abro todos de un jalón. Me encanta. Tiene un problema compulsivo muy grande con las estampas. Con coleccionar. Mira un helado con sus pantuflas. Ay, la pimienta sufriendo. Mira, vamos a Halloween dulce de Halloween. La casita de perro. ¡Bum! Mira, paletas cubiertas. Bueno, o sea, manzanos cubiertos para Halloween. Un paio de calabaza de manzana. De manzana. Un helado. Y san... O diez. Aquí están moritas, pero creo que lo básico es la... La vascular. Ay, los sombreros. Qué bonito. Que... Pues... Igual y eso da alusión a nuevas líneas que tiene Shopkins. O futuras. No sé. Ahorita lo veremos. Te paro. Si tú sigues abriendo... ¿Ya te salió una especial? Sí. Bueno, una cromada. ¡Vean! Es la mantequilla. Y... Esto me encanta. Me encantan estas tarjetas cromadas. El sillón. Una pelota. Ahora vamos a ir pegando estampas en lo que Marisol sigue abriendo sobrecitas. Esta es mi representación gráfica en un Shopkins esmalte. Ay, yo creo que un labial. No, también. Ah bueno, sí, también. No. 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 Nos vemos en la próxima, amigos. Yo soy Luz. Y yo soy Marisol. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Hola, como amigos. ¿Cómo están? Yo soy Marisol. Y les mando un besote. Y hoy estoy muy contenta porque les vamos a mostrar el álbum de estampas de Shopkins de nuestros amigos de Panini, que ya salió a la venta. Y vean esta chulada. Empezamos abriéndolo. Y vean nada más. A mí me encantó este increíble checklist. Es el checklist más completo que hay vista en un álbum. Porque te vienen todos los personajes habidos y por aparecer dentro de este increíble mundo. Y tenemos dos sobres para abrir. Así que vamos a darle apertura veloz. Aparte, tiene esta zona de las tarjetas especiales que funcionan como postales. Aquí pegamos la X1, X3, X2 y así. Y sale, lo puedes recortar como si fuera una postal y dársela a la persona que más quieres. Miren, aquí ya tenemos una muestra de algunos de los sobres. Y bueno, yo me despido, juego amigos. Les mando un beso. Pueden conseguirlo en todos los lugares donde compren cosas de Panini. Pueden conseguirlo en todos los lugares donde compren cosas de Panini.